La etapa participativa del proceso constituyente nos invita a expresar qué constitución queremos para Chile. ¿Cómo participar? Debes inscribir tu encuentro local y a sus participantes en la página web o en el número telefónico 600 204 0000, identificando un mínimo de 15 y un máximo de 30 participantes. Podrás participar en un solo encuentro local entre el sábado 23 de abril y el jueves 23 de junio. Infórmate de los detalles, inscríbete y participa en unaconstitucionparachile.cl. Para la Constitución, una conversación.